Arriba las manos cabrones Damas y caballeros Bienvenidos al primer viaje En familia Con el abuelo Con el abuelo John Lucas puedes dar una introducción de a donde vamos Pues vamos literalmente hasta donde nos de la puta gana Solo que tenemos que regresar en 5 días Hoy vas a conocer toda Polonia Desde el sur hasta el mero norte La orilla vas a ver todo en un solo día Una pequeña recomendación para los que les gusta la velocidad En Polonia no son bienvenidos Por lo menos 5 Ya sea cámaras de fotomulta O policía encubierta O policía no encubierta Estaban vigilando los vehículos Es carro parado Es carro parado Averriado Averriado En Tepec Todo está cerrando Ahí ponían la bala de fuego o algo Y con la palanca La hacían para La palanca La palanca tendría que estar para atrás La palanca La palanca tendría que estaría volando Para atacar Oiga güerito ¿Me puede explicar usted dónde estamos? Estamos en la ciudad El pueblito La ciudad ¿Cómo se llama? Uñeyów En el mero centro del hermoso país de Polonia En el mero centro del hermoso país de Polonia En una ciudad llamada Umeju Uñeyów Uñeyów Ok Uñeyów Y aquí hay Pero no es cualquier ciudad No, no, no Es famosa por sus aguas termales Por la universidad Y también por este hermoso castillo Calavés es un hotel, ¿verdad? Es un hotel Es un museo Es un restaurante Y por parte trasera Tiene un hermoso complejo de jardines Ahí lo tienen chicos Ahí está la descripción turística obligada Mira, este es un puente viejo Sí, de ferrocarril, ¿no? Del... Copernikos ¿Dónde es de Copernikos? Copernikos Church Era sobre o algo Pero aquí ya se termina el mundo Pero aquí se puede Mis queridos amigos Esta maravillosa ciudad de Torun En Polonia Llena de edificios espectaculares Y hermosos museos También como los que estamos viendo allá al fondo Y entre muchas de sus virtudes está Nada más y nada menos que la casa de Nicolás Copernikos Este personaje que sin duda cambió Dramáticamente la historia De cómo se concebía el universo De cómo los planetas Precisamente esta idea que se tenía Que la tierra era el centro del universo Y que el sol Era el que giraba alrededor de la tierra Cambió gracias a este personaje Nicolás Copernikos Así que vale la pena venir a este hermoso lugar en Polonia Aparte de que te das una... Es un taco de ojo con los edificios que sin duda están hermosos Placitas, restaurantes, lugares para comer Para tomarte una cerveza por doquier Y vale la pena, vale la pena Así que si vienen a Polonia Por favor Torun Tiene que ser una definitivamente de sus paradas Pan pretzel ¿Qué es esto caballero? Pretzel Chesh Pretzel Tres cincuenta ¿Cuánto es eso? Si compras uno de estos Te regalan uno de estos Jálale Jálale La gente tiene hambre ya La gente está muy hambrienta What the fuck Tres cincuenta ¿Esto no es alemán? ¿Qué importa? Bueno y en nuestro recorrido nos encontramos a este güerito Es un local Aquí que habla español Hola ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? Oye Lucas ¿Por qué hay castillos? ¿Por qué hay ruinas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con un poquito de la historia de Polonia? Es que yo diría que este país es bastante viejo Ya lleva más de mil años de su historia Y en transcurso de la historia Han pasado muchos reinos Muchos reyes Y monarquías por aquí Ok También muchas guerras Entonces cada dinastía construye sus propios castillos Y fortificaciones Por eso tenemos tantas ruinas Hay mucho castillo Mucho castillo Y la gente pensaría que no Que Polonia No la verdad si es muchísimo Como en Francia No nos falta nada de otros países europeos Mira el río Este es el Vístula Mis queridos amigos Con ustedes un regalo de la naturaleza Y de Polonia para el mundo Es justamente en este lugar Según me platica aquí el guía local Lucas Que por esta zona Exactamente por acá Más o menos Se generó el primer disparo De el ejército de Hitler De los nazis ¿Verdad? Sí En contra de Una base militar polaca Una base militar polaca Lo que desató terriblemente Y esta triste historia que todos conocemos Como la segunda guerra mundial Y el holocausto En estos mares En el mar báltico Señoras y señores Es acá Donde se escribe la historia De la segunda guerra mundial Y Bueno Lucas ¿Puedes pronunciar por favor Cómo se llama? ¿Cómo se dice la ciudad? Gdańsk El lugar se llama Westerplatte Ok Ahí está el dato Yo no lo podría pronunciar mejor francamente Pero también es Es un hecho cierto Que aquí se producen Sí Barcos Sí Este lugar tiene nombre especial en polaco Se llama Tocnia Es donde produce Barcos No sé en español Tocnia Astilleros Sí Astilleros Donde se producen los barcos Como en Irlanda del Norte En Belfast Ahí donde se producían Se producen seco y luego Se meten al mar Acá Pero se hacen estos barcos gigantescos ¿Verdad? Mi segundo me platicaron Acabamos de pasar una especie Como de ruinas De lo que parece ser El cuartel militar Y nos dirigimos ahora Hacia allá Hacia este lugar Aquí tenemos Un Ah Una oración importante Ah, a ver, a ver En polaco Que dice Que quiere decir No más guerra Para que aprendan Ahí sí Ya le paramos a la corrida Ya casi llegamos Ese monumento que habíamos Desde abajo Vemos Y desde acá se ven las letras Que decías Lucas Nigde Viense y Boine Que repitan con nosotros No más guerra No más guerra No más guerra No más guerra Dicen los polacos No más guerra Hay otro dato interesante Ajá De esta batalla Porque los alemanos Pensaban que Van a ganar Esta península En cuestión de minutos Ajá Y este lugar Se ha sido Se estaba defendiendo Por tres días Y paró Toda la segunda guerra mundial Por tres días La atrasó No pudieron No pudieron No pudieron Y que aquí Había muy pocos soldados No me acuerdo el dato Pero que A decir Cien soldados polacos Ajá Detuvieron Treinta mil soldados Alemanos De ese tamaño Fue la travesía La aventura Casi casi Como lo que pasó Con los Ochiapulcas En la invasión francesa En Puebla Más o menos Así de heroicos Están estos muchachos Están estos muchachos Hostia tío Que pasada Que motores No Que sofisticado Such a beautiful city Puebla 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 Acuático Al interior Se pueden observar Ya parte De tecnología Por supuesto Que fue Utilizado Por la armada Polaca Bienísimo Y esto Como parte Precisamente De uno de los museos Que existen Uno de los tantos museos Que existen Aquí en este lugar Acerca de la navegación Bueno Otra parte del recorrido Mis queridos amigos Te permite entrar A un barco Un barco De verdad De este que se usaba Para cruzar los mares Y para las guerras Aquí mismo Aquí mismo Aquí mismo ¿Y ahora? Andale Andale El motor Uno de los motores De los barcos Precisamente Grandes De estos gigantescos ¿Qué es ahí Lucas? ¿Es la sala de máquinas? Sí, pero creo Que el motor no está Se lo robaron Ya se lo robaron Han de haber ido a México Chicos Foto en el timón Come on Bueno y estas son las letras de Gdansk 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 Si lo sé pronunciar Nada más que pues como Aquí el señor sabe Más de pronunciación polaca Este Lucas ¿Cuáles son tus impresiones De la ciudad? Él es polaco Y es la segunda vez Que vienes aquí Lucas Segunda vez dentro De los últimos 32 años Últimos 32 años Ha cambiado Ha cambiado sin duda De hecho no me acuerdo No te acuerdo La vez pasada que vine aquí Tenía 10 años 10 años entonces Pero hermoso verdad Hermoso, bien cuidado, limpio Exactamente Tranquilo, nada de ruidos Nada de la gente que te molesta Que te quiere vender algo Nada, nada, nada de eso Todo funciona Todo es o muy nuevo O muy viejo Sí, pero todo funciona Es lo importante Pero todo bien, bien cuidado Oye, les recomendarías a la gente Venir a Gdansk Sí, pero un día no es suficiente Tómase unos 2-3 días mínimo 2-3 días mínimo Para conocer bien la ciudad Y llevarse una visión Completamente diferente de Polonia Así que Ánimo Ánimo, nos vemos Chao Bueno Bueno y si vienes a Polonia Y no haces un barbecue en la playa Es como si no hubieras venido la verdad Entonces Ya venden estos picnic grills En el super Que lo único que hay que hacer es aventar un cerillo Y automáticamente Fua De repente Nada de que estar ahí soplando Y esas cosas Entonces Hay que venir a la playa Por supuesto Pero si vienes a Polonia Pero si vienes a Polonia Y haces un picnic Tienes que comer salchicha Ah si, si es cierto No Ahorita les vamos a mostrar el menú A ver No, no es que es Polaco Ahí está Salchicha Compramos un poquito de pollo Para las criaturas Para los niños Mostaza Y eso es todo ¿Verdad Lucas? Es todo Y pan Tienen que Tienen que comprar un panecito Y A partir de aquí Les voy a hacer un hermoso paneo ¿Cómo se llama este lugar Lucas? Puedes decirnos en polaco ¿Cómo se llama? No Cerca de Gdansk La playa de cerca de Gdansk Ok Es una playa cerca de Gdansk Que justamente Es una especie de península Si lo ven en el mapa Les va a llamar mucho la atención Porque es una línea delgada de tierra Entre un lago Y el mar Digamos que de este lado está el mar Luego aquí vemos las montañas Y del otro lado de las montañas Hay un lago Y aquí viene un grupo de gente Que nos van a Nos van a secuestrar ¿O qué? Nosotros no fuimos, perdón Entonces Vean nada más que chulada Mis queridos amigos El mar báltico Muy bonito Muy bonito Muy bonito Vale la pena Bueno, bonito y barato Lo difícil es llegar Y aquí Esfix Un paró Un paró Un paró Un paró Un paró Hay una mezcla con manteca y hay un pollo de carne mezclado con herbes No, son cucumbres Sí, pero son sonidos fermentados con garlic, con herbes y agua de sal y esa combinación es increíble Ok, vamos a probarlo Gracias por la descripción Muy bien amigos vamos a probar esta delicía Vamos a ver, empezamos con ¿Cnaife? ¿Puedo probar este? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién cuye? ¿Quién cuye? Y cerveza local chicos ¡Qué rico! Ok, entonces tomamos un pedacito de pan blanco que es hecho aquí Mantequita como le llaman aquí grasa de puerco Montamos el pan de esta manera chiquitines y chiquitinas Primero uno y luego el otro No importa No importa Y este es pepino pero es pepino agrio Agrio Vamos a ver ¡Vamos a ver! ¡Mmm! Hey, venga! El pepino debe ser chostico Los saludamos desde Masuria, la región de Masuria, pero particularmente el pueblito se llama Rin, Rin de mil lagos, como Rin cromado, si hay lagos, así, para aventar para arriba, si vale la expresión. Entonces, échenle un vistazo a esta belleza de la naturaleza. Miren nada más, qué hermosura del lugar. Esto está definitivamente maravilloso. Lo mismo, resulta que montamos una casita de Airbnb para toda la familia y entre todos, por dos noches, estamos pagando alrededor de 100 euros, que es bastante decoroso, bastante adecuado para tres adultos y dos niños. También hay hoteles cerca de los lagos, cabañitas y demás, y pues todo va a depender básicamente del presupuesto que tengan. Y ya por la tardecita se pueden venir a nadar a esta, que es como una alberca natural en el lago. Está precisamente adecuada con resbaladillas, que diga resbaladillas, con escaleras para que puedan subir o bajar cómodamente. El agua está tibiecita, no es fría, pese a que de repente puede hacer un poquito de frío, el agua un poquito más tibia que el ambiente de afuera. Pues es hermoso Polonia, la verdad que sí, muy bonito, muy bonito. No, 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 no. ¡Sí! A la verdad que sí. ¿Dónde está? Gente, Decente, DCente, hemos llegado al final de este viaje. Falta 543 kilómetros de agua. Bueno, 543 kilómetros ya de camino hacia Katowice, y con este fondo musical tan melancólico, con el llanto atrás de las criaturas, queremos decir, hasta pronto Polonia. We're gonna miss you. Tampoco vamos a salir de Polonia. Me echaste a perder mi despedida. Tampoco.